Ahí, entre estas 100.000 personas, se encontraban jóvenes de todas las clases sociales, recibiendo con entusiasmo y con júbilo a sus ídolos, menudo. El grupo de puertorriqueños entró a la cancha del Estadio Azteca vivamente emocionados. Ustedes pueden apreciar que estaban, se sentían intimidados, ¿verdad?, de escuchar el rugido, podemos así decir, de la muchedumbre, hasta el que les habla, que está acostumbrado a trabajar con miles y miles de personas, se habría sentido intimidado de ver tanta gente junta, gritando al unísono, y aquí vean ustedes a los chamacos entrando y siendo recibidos, como lo que son en nuestro país y ya en toda Latinoamérica, y en los Estados Unidos, y habla hispana. A todos nuestros hermanos que nos ven allá en los Estados Unidos, les impresionará tanto como a nosotros estas escenas. Así recibieron a menudo, y aquí empieza su actuación en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!